Todos los temas que ahora él referirá, que hemos tratado, se han encontrado en CAJE algunos de los temas a los que yo me referí en mi discurso de investidura y que era mi palabra y era mi compromiso con los ayuntamientos de la provincia y así lo va a ser hasta el próximo 2023 del equipo de gobierno que yo presido. Me estoy refiriendo a los temas de conectividad digital, a los temas de sostenibilidad medioambiente, depuración de aguas residuales, al compromiso también de aportar agua de calidad en los municipios de nuestra provincia. Me estoy refiriendo también a esa conectividad digital que va a unir personas, pero también a la conectividad por carretera, coordinando las actuaciones que se hagan en el ámbito de las carreteras autonómicas con las carreteras provinciales, también para conectar territorios. Y me estoy refiriendo también a alguna de las cuestiones que también se nos ha demandado por parte de la Junta de Castilla y León, de que tiene que haber un compromiso y una coordinación también, por así decirlo, interinstitucional, como es el tema de la vivienda. Si queremos acometer el reto demográfico entre todos, tenemos que procurar unos entornos de calidad en nuestros municipios, tenemos que permitir también esa conectividad digital en todos y cada uno de ellos, pero también tenemos que tener lugares donde la gente que se quiera trasladar a nuestros municipios puedan residir, puedan vivir. Por lo tanto, yo no me extiendo más. Unas líneas de actuación política basadas en tres ejes que tienen que ser transversales. El primer eje es modernizar y transformar la comunidad. El segundo eje es estar absolutamente cercanos a los problemas de los ciudadanos, reales. Y el tercer eje es una lucha denodada por el medio rural, para que pase a ser una tierra de oportunidades y se deje de hablar tanto del medio rural en un sentido crítico y dotarle de guías, infraestructuras, servicios y configuración que la haga atractivo y un territorio de oportunidades. Como bien ha dicho el presidente, esto fue trasladado a los alcaldes y a los presidentes de diputación y presidenta de diputación en caso de Palencia en una conferencia que se realizó en otoño y ahora estamos concretando. Vamos de lo general a lo particular.